El motivo no es documentario, eso quiero aclarar, el Deportivo Mi Nacional cuenta con toda la documentación al día, tal como le exige la circular 003 para el año 2012. El motivo de la postergación, sobre todo, señor Presidente, es para que nuestro equipo forme un grupo de calidad y competitividad y así nosotros podamos participar de la mejor manera en el torneo, dándole al pueblo con ello lo que desea, que sean buenos encuentros con buenos jugadores, con jugadores de calidad, con jugadores de renombre, que incluso hayan pasado ya las canchas del descentralizado de fútbol peruano. Por tanto, señor Presidente, yo quisiera que esta solicitud de postergación, que creo que no solamente es del club binacional, porque hemos leído varios días la prensa y hay equipos también que en las entrevistas, sus presidentes, sus directores técnicos, han estado diciendo que queremos que se postergue una semana más el campeonato. Y el motivo que esgrimen los presidentes y los directores técnicos es justamente el mismo. Queremos tener un poquito más de preparación, preparar nuestros equipos para que sea un torneo competitivo y de calidad y que no solamente puede ser de repente un equipo el que esté bien preparado y golee y golee a los demás, sino que todos tengan un mismo nivel y así se puede hacer un buen torneo, que es lo que al final el pueblo puneño es lo que quiere.